En Apple no solo encontramos esos modelos que cualquiera querría tener en el bolsillo. Pede que, además, estos terminales no se ajusten tanto al presupuesto que tenías en mente y busques algo más modesto sin renunciar al diseño de la manzana mordida. Por eso, la gama C es una buena opción si buscas estas características, y todo parece indicar que tendríamos un iPhone C2 como muestran estas imágenes. Así podría ser el iPhone C2 4 pulgadas, esa es la media de la pantalla del iPhone C, modelo del que podríamos tener una revisión este mismo año. Hay muchas esperanzas puestas en los de Cupertino, pero todavía habrá que esperar para confirmar si lo veremos junto al sucesor del iPhone 8. Pero de momento, nos conformamos con ver las primeras imágenes reales del iPhone C2. Como podemos observar, se trata de una imagen de la parte trasera del terminal, que comparte una estructura similar al del modelo presente. Desaparecen los bordes redondeados por un estilo más rectilíneo. Desaparece, eso sí, el aspecto mate de la parte central, que estaba flanqueada por dos partes de brillo. En su lugar, dejando espacio para la cámara trasera y el flash, se queda una estructura de cristal. Con ganas de ver el acabado definitivo, y uno, dos, tres más noticias. ¡Suscríbete al canal!